Bueno, es que casi como lo esencial en todo, aquí en los pueblos, nosotros nos gusta mucho escuchar acerca del, ¿cómo se dice?, el movimiento zapatista, porque muchos sufrimos, se puede decir que abusos o discriminación por hablar la lengua indígena o por la manera en que vestimos, de cierta manera que dirían muy indígena, ¿no? Y pues me gusta, me gusta la idea que llevan a cabo y lo que quieren lograr más que nada, para liberar el pensamiento de las personas que aún piensan que por ser indígenas somos ignorantes o simplemente que somos, no sé, salvajes. Me encanta mucho la idea, es casi técnicamente la parte que más me encantó. Un poco había escuchado, desgraciadamente a veces uno anda desinformado y no investiga mucho o no se informa, pero sí había escuchado acerca del movimiento que hicieron y del proyecto que querían llevar a cabo. Como había comentado anteriormente, me encantaría más que nada que la gente empezara a recapacitar de cómo deberíamos unirnos más como pueblo indígena, en vez de separarnos por trivialidades, como problemas de, no sé, de, como le digo, religión, que a veces porque esa persona va a una religión y el otro, nos empezamos a distanciar, en vez de unirnos y combatir contra, más que nada, contra la opresión, para mejorar nuestro pueblo, mejorar el trato que nosotros debemos recibir. Pues no puedo pensar en alguien específico, pero yo creería que casi la mayoría de las personas de acá, como le digo y como dijo hace rato mi compañero, nos solemos concentrar en cosas absurdas como las redes sociales o los programas de televisión y no nos centramos en los problemas que tenemos alrededor y como también no apreciamos lo que tenemos, no vemos que algunas empresas, algunas personas empiezan a destruir nuestro hermoso paisaje, pero nosotros estamos tan entretenidos en las cosas de las redes sociales que no nos damos cuenta. Yo digo que la mayoría de las personas de mi pueblo, aledañas de otros pueblos de acá, les haría mucho bien escuchar o ver este, o sí que este proyecto, este programa. Una excelente idea, como digo, es que a veces las personas no, más que nada, como digo, a veces no tenemos mucha educación algunos acá, algunos tenemos educación gracias a Dios y algunos no, así que creo que de una manera más correcta o más fácil que aprendan es gráficamente. Así con el cine, o sea, ellos ven, escuchan y aprenden más que cuando únicamente leemos por ahí o algo, no nos interesa tanto como cuando lo vemos gráficamente. ¿Qué es lo que más te gusta de la Universidad de México?